Después de este informe estamos ahora con el señor Mayor General Alberto José Mejía Ferro, que es el comandante de las Fuerzas Especiales. Señor General Mejía, buenas noches, gracias por estar en Nuestros Héroes. Muy buenas noches, muchas gracias. Usted maneja también la parte comando y la parte Fuerzas Especiales. Acaba de terminar un torneo en donde además de eso nuestros hombres, por sexta vez consecutiva, le ganan a quienes, como y en qué escenario, señor General Mejía. Bueno, acabamos de terminar en el fuerte militar de Tolemaida el campeonato denominado Fuerzas Comando 2014. Este es un ejercicio, competencia que se realiza y los dueños, digamos, de este propósito son el Comando Sur de los Estados Unidos, el Comando de Operaciones Especiales del Ejército de los Estados Unidos y ellos lo hacen con la intención de promover en las Fuerzas Especiales, fuerzas de operaciones especiales de todo el continente, la Unión, la Cámara de Herida, el intercambio. Y todo esto se logra a través de una competencia que es, llamémoslo así, como la Copa América de Fuerzas Especiales. Esto acaba de suceder en Tolemaida, tuvimos la participación de 17 países. Esta Copa y estos ejercicios se rotan de país en país, cada año se han realizado en 10 ocasiones, de las cuales 6 el campeón ha sido el equipo Selección Colombia, de tal forma que son unas pruebas muy duras en las que las Fuerzas de Operaciones Especiales compiten en áreas propias de su especialidad, para tiradores de alta precisión, de ejercicios de tiro, de rescate de rehenes, de pruebas de máxima exigencia física, en fin, son una cantidad de pruebas que requieren no solamente una gran preparación, una gran fortaleza física y mental, sino también un nivel de profesionalismo, un nivel técnico superior, para poder enfrentar los protocolos implantados en estas pruebas. O sea que nuestros hombres se destacan no solamente en la lucha contra el terrorismo, en la lucha contra el narcotráfico, en la lucha contra las bandas criminales, sino que a nivel de estas pruebas tan exigentes también se destacan en todo el continente. Efectivamente, digamos, aquí hay una suma de esfuerzos. Pues en primera medida, este conflicto armado interno nos ha llevado a adquirir una gran experiencia en el campo de combate, a tener acceso con los apoyos que nos da el gobierno nacional y el pueblo colombiano a mejor tecnología, a un entrenamiento de alta calidad, que nos permite a nosotros enfrentarnos con países de la región muy fuertes, como los Estados Unidos, como Canadá, como Brasil, como Chile, como Perú, de tal forma que realmente es motivo de orgullo para nuestras fuerzas militares y para el pueblo colombiano tener a hombres con esta calidad y con este profesionalismo. Claro, estar por encima, como lo dice el señor General Mejía, de Estados Unidos, de Canadá y de otros grandes países de América no deja de ponernos muy orgullosos y decir nuestras fuerzas militares son las mejores del mundo. Efectivamente, indudablemente que de todos modos la característica principal del soldado colombiano de Tierra, María, Aérea en general es que es muy consciente de su posición, de lo que hace, es un hombre que es humilde y que al haber estado enfrentado por cinco décadas a tantos retos y desafíos por parte de la guerrilla, el narcotráfico, el terrorismo, esto ha hecho que él entienda que en el entrenamiento y en su preparación está su seguro de vida para poder enfrentar estas tempestades y en estas competencias pues se lleva a estos hombres realmente al borde del abismo, del mayor grado de dificultad, son pruebas que no solamente se hacen de día sino también de noche, pruebas que abarcan desde un simple polígono hasta pruebas en lanchas, en agua, nadando, en ejercicios de precisión, salto en paracaídas, etc. Y para hacer todas estas pruebas no solamente está en riesgo su seguridad personal y la de su equipo, sino que también están en juegos muchos puntos, el no cumplir un protocolo establecido puede restarle muchísimos puntos al equipo. Tuvimos equipos que en unas pruebas, por ejemplo, de estrés se le va un tiro de más, que no debe disparar porque daña la misión. Bueno, eso tiene una penalización y usted puede pasar fácilmente de estar en los primeros puestos al último lugar. ¿Cómo es la prueba de estrés, señor General Mejía? Bueno, estas pruebas de estrés y pruebas de acecho son pruebas que se montan para estos equipos de operaciones especiales que tienen que hacer largas esperas antes de poder intervenir su blanco y tienen que moverse en terreno y en un clima de gran dificultad. En este caso tuvimos varios días temperaturas de 40, incluso en algunos momentos superiores a los 40 grados y estar usted con su traje denominado de guilly, acercándose a un objetivo, moviéndose en los codos por un terreno complicado, espinoso y un trecho largo y llegar usted a cumplir una misión en blancos de oportunidad, en blancos móviles o en blancos fijos a largas distancias, pues para eso se requiere tener un entrenamiento realmente superior. ¿Eso es lo que llaman la marcha de la muerte? No, la marcha de la muerte son ejercicios de marcha forzada que se realizan, en este caso es un ejercicio nocturno de 20 kilómetros con un peso de 20 kilos en su mochila, con todo su armamento y sus chalecos y equipo de dotación y estas marchas son a una velocidad increíble, pero tienen que ser el equipo completo, es decir, donde se les queda un hombre, el equipo pierde puntos, lo tienen que cargar y el desgaste físico, los niveles de deshidratación a que puede llegar uno de estos equipos son muy altos. Entonces, la verdad es que para poder ser campeón de estas pruebas, se necesita, al igual que nuestros ciclistas, ser bueno en metas volantes, en montaña, ser bueno, en fin, en los diferentes trechos de la carrera y en la Selección Colombia, este equipo de fuerzas especiales realmente se destacó y ganó todas las pruebas más importantes de este torneo. Señor General Mejía, lo invito a que miremos este informe de Tolemaida, donde nos muestran cómo se desarrolló este torneo Fuerzas Comando. Las fuerzas especiales de 17 países americanos se enfrentaron en el torneo de Fuerzas Comando, en el fuerte militar de Tolemaida, soldados con capacidades militares extraordinarias capaces de enfrentarse a cualquier amenaza. El campeonato Fuerzas Comando se efectúa y se organiza por el apoyo del gobierno de los Estados Unidos cada dos años. Dentro del Comando Sur está el Comando de Operaciones Especiales del Sur de los Estados Unidos y ellos apoyan estas competencias e invitan a todos los países de América, desde Canadá hasta Chile. Cada equipo tiene de participantes seis competidores, más el personal que viene con ellos en la parte logística, administrativa, de planeamiento, de conducción, de orientación. El fin, competir entre sí para demostrar las capacidades militares, destrezas y estrategias de las Fuerzas Comando del Continente, capacidades que les permite actuar en el área de operaciones. Es muy importante porque conocemos las técnicas y tácticas, ¿verdad?, en cuanto a contraterrorismo, técnicas de francotirador, técnicas de asalto de toda América, se puede decir, ¿verdad? Y cosas que tal vez sí las empleamos, pero hay cosas que no y las podemos retomar para ser utilizadas en nuestros ejércitos de nuestros países. Las capacidades que destacan al equipo Selección Colombia en este torneo de Fuerzas Comando 2014 están dadas por la experiencia misma en la guerra contra el terrorismo en Colombia. Debido a la lucha interna que tenemos que librar, nuestras Fuerzas Especiales tienen que librar combate en áreas rurales, en montaña, en llano, pero también en zonas urbanizadas. En el torneo Fuerzas Comando, que duró ocho días, las Fuerzas Especiales de América compitieron en pruebas como tiradores de alta precisión, tiro de precisión con fusil y pistola, evento acuático, operación de salto, cruce de pistas de obstáculos y asalto combinado, entre otros. Las Fuerzas esencialmente son de polígono, disparo de fusil, disparo de pistola 9 milímetros, disparos diurnos y nocturnos, una serie de pistas que lo hacen en forma individual y en equipo. Y posteriormente unas competencias en equipo como son la prueba física, un evento acuático y unas actividades que hacen de destreza en unas pistas de obstáculos, lo realizan principalmente en equipo. Las diferentes técnicas empleadas en los diferentes ejercicios de tiro, especialmente tenemos que en ejercicio de polígono vamos a trabajar en corto tiempo una serie de disparos sobre unos blancos, especialmente utilizando una especie de muros, de ventanas, de puertas, que son obstáculos para el tirador. Al igual que tiene que hacer transición, cambiar de fusil, pasar en el mismo evento con el mismo tiempo, a pistola y realizar una serie de disparos también con estos obstáculos. Y ahí miramos las diferentes destrezas y habilidades que tienen los competidores con arma larga y con armas cortas. De aire en competencias no se realizó ningún ejercicio, pero sí al final del ejercicio para motivar y mantener la integración de los países de América, se hace un salto multinacional donde participan todos los equipos. El evento acuático es una prueba fuerte de resistencia que mide las habilidades en el agua, el cruce de obstáculos, la marcha terrestre o pedestre y el ejercicio de tiro con pistola. Son siete requerimientos que miden estas habilidades y desempeño de equipo de los competidores de los diferentes países en este campeonato de fuerzas especiales. Es una experiencia muy bonita, en cuanto a las competencias, muy duro. Son 17 pruebas, cinco de asalto, siete de francotiradores y cinco combinadas. Dentro de las más duras, quizás la marcha, que es de las de combinadas, son aproximadamente 20 kilómetros con casi 50 libras de peso. En el torneo de fuerzas Comando 2014, Colombia se coronó campeón por sexta vez con 3.065 puntos, Estados Unidos ocupó el segundo lugar con 2.855 puntos y El Salvador, el tercer puesto, con 2.595 puntos. Estados Unidos, pues, este año vino muy fuerte. Desde el primer día tuvimos primero y segundo puesto en algunas pruebas compitiendo con ellos y gracias a Dios se nos dio todo a nosotros para que quedáramos campeones. Estas competencias estuvieron duras porque cada día los países entrenan más. Cada día los países dan su mayor esfuerzo para quedar campeones. Podemos dar un parte de victoria y decirle al mundo, pues, que Colombia es un ejército con unas grandes cualidades, unas grandes capacidades y que seguimos siendo un referente. Operacionalmente, administrativamente, logísticamente y en la parte deportiva. Me dio una muy buena imagen del ejército colombiano. Es un ejército muy técnico, muy preparado y cada país tiene su particularidad en su manera de entrenar y en su manera de desempeñarse como fuerzas especiales. Me dio una buena experiencia porque vinimos acá a competir. Vinieron componentes de diferentes países. Nos dimos cuenta que son bastante buenos y que cada país tiene su procedimiento o su forma de trabajar. El equipo de la República de Colombia es un ejemplo a seguir. El equipo de la República de Colombia tiene una organización en cuanto a su técnica, a su preparación física, creo que es excelente. Es un equipo ejemplo y está demostrado. Son los que llevaron el campeonato, los que se llevaron el campeonato y muchas felicidades le doy al equipo de Colombia. ¡Suscríbete al canal!